11 Music No solo analizaremos las canciones de la banda También analizaremos a los artistas que están detrás de la música Y como esta ha influido en la personalidad de esta leyenda de la lucha libre Edge El cual ha dejado huella en la industria del entretenimiento Así que comencemos Antes de hablar de la música de esta leyenda de la lucha libre Hablaremos de Edge ¿Quién es Edge? Te trataré de resumir Por supuesto, ¿Quién es este gran luchador? Edge, cuyo nombre real es Adam Copeland Es un luchador profesional canadiense retirado de la WWE Que ha tenido una carrera destacada en la WWF Hoy en día WWE Nacido el 30 de octubre de 1973 en Ontario, Canadá Edge debutó en la WWE en 1998 Y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más importantes de la empresa Actualmente se encuentra en la lucha AEW Copeland también trabajó para la World Wrestling Federation en el año 96 El luchador canadiense Bret Hart quien lo vio acoplar luchar en las categorías bajas Le recomendó a la empresa y acabó consiguiendo un contrato de desarrollo en la WWF en 1997 Debutó en la World Wrestling Federation en el 98 en una edición de Rome Donde derrotó a Jose Estrada Jr. Después derrotó a Vader Siendo el último combate de Vader en la WWE en Summerslam Y su pareja con Sable con quien derrotó a Jacqueline y a Mark Mero En un Mixed Tag Team Match En sus comienzos dentro de la compañía no todo fue fácil y bonito para Edge Participó en un torneo King of the Ring derrotando a Pervisatorn En los cuartos de finales a Reino en las semifinales Y a Kurt Angle en la final ganando así dicho torneo Posteriormente en Summerslam derrotó a Lance Storm Ganando el campeonato intercontinental Las cosas se pusieron algo difíciles Cuando Christian traicionó a Edge Lo que provocó un feudo entre ellos por el campeonato intercontinental El evento de Unforgive Edge pierde dicho campeonato frente a Christian Recuerden un mes más tarde en el evento No Mercy Ante el mismo de un later match Finalmente retuvo el campeonato frente a Christian en Rebellion En un Steel Cage Match Terminando así el feudo entre Edge Ya después Edge que tenía una mala racha Pierde el campeonato intercontinental frente a Tess Y vuelve a tener el reino unas semanas después Ganándole a Kurt Angle el título de Estados Unidos de la WCW En Wrestlemania 21 Edge ganó el combate de Money in the Bank Lo que le otorgó un contrato para tener una lucha Por cualquier campeonato mundial en cualquier momento y lugar de su elección Durante los siguientes 12 meses Después de esto tuvo un breve enfrentamiento con Chris Benoit Que culminó en Blacklash Donde Edge derrotó a Benoit en un Lost Man Standing Match Durante este periodo Edge se enamoró de Lita la cual era la novia de Matt Hardy Durante su relación con Matt Hardy Lita tuvo un romance con Edge Lo que generó controversia Antes de que este incidente se hiciera público WWE decidió despedir a Matt para evitar problemas con Edge y Lita Posteriormente Lita tuvo un breve feudo con Kane El esposo de Lita en la historia Y se enfrentaron en Ben Gage Donde Edge fue derrotado Cuando Matt regresó a la WWE Utilizó esta situación para crear una historia en el programa Edge y Matt Hardy Se enfrentaron en varias ocasiones como parte de su feudo En SummerSlam Edge salió victorioso En un episodio de Raw El 19 de Agosto Tuvieron un combate Street Fight Que permitió sin resultado en Unforgiven Se enfrentaron en un Steel Cage Match Donde Edge fue derrotado El feudo culminó el 3 de Octubre en Hong Kong Con un Loser-Lives-Road Leader Match En el cual Edge consiguió la victoria Lo que resultó en que Matt fuese trasladado a SmackDown También Edge tuvo rivalidad con el hermano de Matt Jeff Hardy El cual terminó en una lesión bastante grave Que dejó varios años fuera del ring a Jeff En un movimiento bastante extremo Realizando su spin en el aire sobre Jeff Hardy Durante su carrera Edge ganó numerosos campeonatos Ha ganado un total de 31 campeonatos en la WWE Incluyendo 11 reinados como campeón mundial de peso pesado 5 reinados como el campeón intercontinental 14 reinados como campeón en parejas de la WWE Con su amigo y compañero Christian Y un reinado como campeón de los Estados Unidos Lo convierte en uno de los luchadores más exitosos Con más títulos en la historia de la WWE También se consagró con el dúo más peligroso de los últimos tiempos Con Randy Orton en una era de premios de títulos en parejas Y enfrentamientos contra nada más y nada menos que The Edge Triple H y Shawn Michaels El cual protagonizó buenas peleas y algunas risas nos sacaron En esta historia de Ray Hill vs The Edge También fue conocido por su participación en los combates innovadores y peligrosos Como la cámara de eliminación TLC, table slater and chairs y money in the bank Su estilo de lucha agresivo y su habilidad para contar historias emocionantes en el ring Lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans Edge y Christian eran conocidos por su carisma, habilidades en el micrófono Y su estilo de lucha emocionante y de alto vuelo Juntos ganaron el campeonato de parejas en la WWE en 7 ocasiones Lo que lo convirtió en uno de los equipos más exitosos de la historia en la WWE Edge y Christian también eran conocidos por su sentido del humor Y su capacidad para entretener al público Participaron en varios segmentos cómicos Y realizaron imitaciones hilarantes de otros luchadores A pesar de que Edge y Christian se separaron como equipo en 2001 Ambos continuaron teniendo carreras exitosas en solitario Sin embargo, su legado como equipo en pareja Sigue siendo una parte importante de la historia de la lucha libre profesional Era el rey de money in the bank Haciendo buenos Justin Sorpresivos A lo largo de su carrera Edge tuvo rivalidad memorable con luchadores como John Cena, The Undertaker, Randy Orton y Kerr Angle Entre otros, también formó parte de varias facciones como The Brute, The Ministry of Darkness y Red Re-Ao En 2011, Edge se vio obligado a retirarse de wrestling profesional Debido a un problema de salud Especialmente relacionado con su cuello y su columna vertebral Desde entonces, ha hecho participaciones esporádicamente en la WWE Y ha incursionado en la actuación y en la producción televisiva En 2012 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE Reconociendo su impacto y legado en la industrial wrestling En 2020, después de casi 9 años de su retiro Edge regresó como Face en el Roger Rumble con el número 21 Eliminando a Luke Gallows, AJ Styles y Randy Orton Lastimosamente, fue eliminado por Roman Reigns Edge logró una hazaña impresionante en 2021 Al ganar la batalla real masculina en el Roger Rumble Saliendo como el primer participante Algo que no se veía desde el 2004 Con esta victoria se unió a Shawn Michaels y a Chris Benoit Como uno de los únicos luchadores que ha ganado el Roger Rumble match Saliendo en el primer lugar Además de este logro, llegó años después de que Edge fuera incluido en el Salón de la Fama Lo que añade aún más valor a su victoria Después de atacar tanto a Reigns como a Jimmy Uso Edge retomó su feudo con Reigns En el programa Talking Smart Se anunció que se enfrentaría a Reigns Por el campeonato universal de Money in the Bank A pesar de sus esfuerzos Edge no logró capturar el campeonato Debido a la interferencia de Seth Rollins En el evento Esto desencadenó una rivalidad entre Edge y Rollins Edge desafió a Rollins a un combate en SummerSlam Desafió a Rollins Aceptó En un SummerSlam Edge logró derrotar a Rollins por su sumisión En sus últimos años en la WWE Tuvo enfrentamientos contra The Judgment Day 2022-2023 Siendo partner del Rey Misterio Aunque sus inicios eran enemigos del ring Con el tiempo de los años 2000 Empezaron a tener rivalidades contra el tag de los guerreros Chavo y Eddie Guerrero Una historia clásica que cabe recordar ¡Cállate la boca ese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja ja! ¡Urle güey! Alter Bridge es una banda de rock formada en Orlando, Florida en 2004 Está compuesto por el vocalista y guitarrista Miles Kennedy El guitarrista Mark Tremonti El bajista Brian Marshall Y el baterista Scott Phillips Se caracteriza por su estilo de rock duro y alternativo Su música a menudo presenta riff de guitarra potentes y melódicos Acompañados de letras emotivas y poderosas La voz distintiva de Miles Kennedy Agrega una capa adicional de intensidad y emoción a su sonido Aunque se les clasifica principalmente como una banda de rock También incorporan elementos del metal alternativo y post-run en su música Sus canciones suelen ser dinámicas con cambios de ritmo e intensidad que mantiene el interés del oyente En general el sonido de Alter Bridge es potente y enérgico con una atención cuidadosa a la melodía y a la estructura de las canciones Antes de formar Alter Bridge, Tremonti y Marshall Phillips eran miembros de la banda Creed Mientras que Kennedy había trabajado en varios proyectos musicales Mientras que Kennedy había trabajado en varios proyectos musicales Cuando Creed se separó temporalmente en 2004, los cuatro músicos se unieron para formar Alter Bridge La música de Alter Bridge se caracteriza por las letras introspectivas y emotivas y la potente voz de Miles Kennedy La banda ha lanzado varios álbumes exitosos incluyendo One Day Remain 2004, Blackbird 2007, AB3 2010, Fortress 2013, The Last Hero 2016 y Walking Sky 2019 Metalingos La canción que se utiliza como tema de entrada de Age en la WWE es una de las canciones más populares que Alter Bridge Y se destaca por su energía y poderío musical Ha ganado una base de seguidores leales y es reconocida por su habilidad para combinar elementos de hard rock y metal con letras profundas y emotivas El intro de esta canción con la fuerza de batería, distorsiones Antes de que comience la guitarra junto con el bajo, llevando esa melodía que los caracteriza de rock pesado Y la voz super mega aguda de Miles Kennedy nos invita a mover la cabeza con un concierto de rock Sabes que va a aparecer Age La banda, el cual casi todos Creed ya habían marcado en el mundo musical Ahora eran reconocidos a nivel mundial por muchas de sus canciones, especialmente Metalingos En cada entrada de luchador La banda realizó unas apariciones en la WWE hasta en películas famosas Cuando escuchas el intro de Age Sabes que estás escuchando a una banda legendaria de finales de los años 90 y principios de los 2000 Que sigue activa en conciertos, festivales y en todo el mundo, no solo del rock, sino de música en general Su música ha dejado una huella profunda en generaciones actuales de músicos Tanto es así que ha sido versionada por bandas de canciones de Alter Bridge, Creed Lo que demuestra su impacto duradero en la música moderna Cabe resaltar que Age está casada con Beth Phoenix, también una leyenda de la lucha libre profesional femenina de la WWE Su nombre real es Elizabeth Copeland, anteriormente en su rol de soltera se apellidaba con Siansky En 2017 Beth Phoenix es añadida al hall de la fama de la WWE Se destacó con 7 campeonatos de los cuales esos 4 fue campeona femenina de la WWE y 1 de divas También siendo participante del Royal Rumble femenino y masculino Siendo la segunda en participar en el Royal Rumble masculino Bueno vamos a analizar la canción de Metalingus de Alter Bridge Que es la canción de entrada de Age Como ustedes sabrán, pues por temas de copyright en YouTube no permite subir la canción completa Entonces vamos a escuchar las mejores partes de esta canción que me parecieron interesantes Pero antes vamos a analizar la letra de la canción o el mensaje en sí Bueno la letra habla sobre aquellas batallas perdidas y pues que no hay que lamentarse Sino que pues hay que seguir luchando Aquí en el minuto 2.30 Esos cambios de tonos que hace Miles Es impresionante Aquí ya en el minuto 2.45 La respiración tan bárbara Acá ¿Qué? Ay que muy buenos abogos ¿Qué? Este señor no puede ser humano Es increíble Bueno espere Voy a parar, voy a buscar la siguiente canción Blackbeard Entra el solo de Mark Tremont ¿Sí? Genial O sea este señor se queda sin dedos Super, super Qué buen Qué buen guitarrista Eso sí No sé Tiene potencia Tiene Es un coro que Que le da como el clímax a la canción Aunque bueno Es que definitivamente la voz de Miles Kenny es muy Muy guau Arrepiéntete Hijo del diablo Bueno Claro, sé que también me gusta Creed Tiene muy buena O sea fuerza En esa voz No, qué cantante Este cantante Juega mucho con su voz Fácilmente Tiene la potencia Resistencia No, es impresionante Perfectamente pues Puedo decir que es un narrador de fútbol Reacción De Sale hecha Sale hecha De la tierra Como si Viniera del mismo infierno Con una máscara Como si fuera Terminator No me lo esperaba Abre las alas de un vampiro O un murciélago Bueno Con música Uy, espera un momento Esa es música de fondo De Slayers Genial Me gusta Me gusta Imponente Me recuerda cosas como de alguien De Triple H Uy En este sí La gente Recibe Súper bien A Edge Y hace honor A Misterio Por lo que tenía La máscara O bueno Era el team O el equipo De Rey Misterio ¿Se escucharon? ¿Se escucharon eso? Se escucha cantar La gente El coro De la canción De Metal Inglis Ok Pienso que Edge Está haciendo También honor A la lucha mexicana Con la máscara Obviamente Similar A la de Rey Misterio Me parece Un buen tributo Con la legendaria Canción Del trío De Edge Gran Girl Christian Y bueno Lo que esperamos En el ring Obviamente Seth Rollins La cara De Seth Rollins Que es Una mala jeza Bueno Ok H En su faceta De Verás Con The Other Side Que es la otra canción La canción Otra canción De Alter Bridge Es como Es como Esa Esa Versión Malévola Bueno Y en este Está Maris Y Denise Aparece Nada más Y nada menos Como en primera instancia A Beth Phoenix Con su intro Con su intro Que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esa canción Ok La cara que hace Ella como Venga que es que Yo no voy sola Entonces Va a ingresar Nada más Ni nada menos Que su esposo A la vez Me parece Que hacen Una bonita pareja Es una de mis Entradas favoritas De pareja Es impresionante Igual Se nota Leguas Que tienen Mucha química Entre ellos Para romper Traseros Cuando están En el ring Mira O sea Denise Parece un Fan más En el ring Se ve Se ve Como Como Debería de ser Ahí Como Maris Y Bueno Versus Betfenix Y Edge A la final Y ahí lo tienen Mi gente bella Alter Bridge Una historia De lucha libre Déjanos tus comentarios Y compartan sus opiniones No olviden Darle like A este video Suscríbete A mi canal Para no perderte Ningún episodio futuro No olviden Activar A la campanita De notificaciones Gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En un próximo video Chao Chao De notificaciones De notificaciones De notificaciones